El Ministerio de Culturas y Turismo convoca al Premio Plurinacional Eduardo Avaroa 2014, incentivando expresiones artísticas en todas las áreas. Artes plásticas, populares, originarias, escénicas, audiovisuales, visuales digitales y musicales, además de investigación y periodismo cultural. Hay 92 premios de 30 mil, 20 mil y 10 mil bolivianos. Fecha límite de inscripción, jueves 31 de julio. Mayor información, www.minculturas.gov.bo Premio Plurinacional Eduardo Avaroa 2014 Con el alto apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Relaciones Públicas, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.